Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy Víctor Raúl Benítez, creador y conductor de este programa que hemos dado a llamar Status Report en el día de hoy. Estamos con dos amigos, uno está al lado de Ginebra, en Suiza, Gabriel Lanfranchi, enseguida va a entrar. Y también el otro amigo con el cual vamos a hablar, Mauro Dieter, está en Brasil, no sé en qué ciudad, después nos va a decir si está en Curitiba o está en Santa Catarina, en alguna ciudad del estado de Santa Catarina. La idea es hoy hablar sobre la cumbre COP26 que se está llevando a cabo en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Y el día de ayer yo estaba de mañana mirando, observando la televisión inglesa, y en vivo estaban hablando el señor Attenborough, estaba el señor Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, habló el primer ministro británico y habló un montón de gente. Y el gran tema era el cambio climático y entre o dentro del cambio climático dos temas fundamentales. ¿Cómo se va a comportar la oferta y la demanda de agua en el mundo? Por eso voy a hablar con Mauro, voy a hablar en portugués de aquí a poco, Mauro. Y por otro lado, quiero hablar con Gabriel Lanfranchi, que en mi punto de vista es uno de los mejores urbanistas de la América del Sur, se recibió del MIT en su posgrado. Él fabrica suelo urbano y ciudades sostenibles. Y Mauro Dieter fabrica plantas de tratamiento de aguas residuales, de efluentes. Él los fabrica sobre medida, está teniendo mucho éxito en las prefeituras, en las intendencias en el Brasil. Entonces quiero hablar hoy sobre agua y sobre ciudades. Están interrelacionados. Con relación, valga la redundancia, al cambio climático. Y dicen los expertos, más de 100 expertos, que hicieron un informe para las Naciones Unidas, que si subimos o si sube la temperatura por encima de 1,1%, en los próximos cinco años tendremos problemas de agua, tendremos problemas de migraciones masivas y tendremos problemas de áreas o territorios, espacios geográficos en el mundo, en donde la vida será insostenible, en donde no vamos a poder vivir. Y los países más pobres, entre ellos el Paraguay, estuve mirando un ranking hecho por el MIT justamente, que después le voy a pasar a Gabriel, en donde Paraguay, al lado de Qatar, son los últimos países, los coleros en el ranking, entre todos los países en el mundo que están haciendo esfuerzos deliberados de políticas públicas para mitigar el cambio climático. Paraguay está colero, Qatar es el último. Paraguay está penúltimo. Increíble, Costa Rica está el séptimo o octavo, no sé dónde está Argentina. Y Brasil tampoco está muy bien colocado. Entonces, aló Mauro, estoy aquí en Asunción, no sé dónde está, vamos a hablar sobre plantas de filtros para agua. En qué ciudad estás hoy, Mauro, en Brasil? Sí. En el momento estamos trabajando aquí en Curitiba. Está bien. ¿Me puede dar un ejemplo de cuáles son los factores determinantes y qué tipo de planta de tratamiento de agua que ustedes están fabricando y alugando y a qué prefecturas ustedes se alugaran? Y cuáles son los resultados? Sí, muy bien. Nos montamos estações de tratamiento modulares dentro de containers, porque el container ya es un concepto fácil, donde podemos hacer el transporte, y nos colocamos nuestros equipamientos todos dentro de containers. Nos llamamos de módulos, dos containers. Hacemos tratamiento físico, químico, O2 e O3. Hacemos fluentes, esgoto sanitario, bruto, solamente él siendo gradeado para que no haya fluente sólido y hacemos ese tratamiento. La eficiencia de nuestros equipamientos llegan a 94, 95% en 24 horas de tratamiento. Y podemos colocar estos equipamientos en cualquier lugar. Montamos estas estações de tratamiento, que cada módulo hoy opera con una capacidad para atender municípios de hasta 50 mil habitantes. Módulos para tratamiento de hasta 50 mil habitantes. Si necesitan de una capacidad para un local para un millón de personas, colocamos varios espalhados en un local donde haya necesidad. Y la eficiencia de nuestro tratamiento es para 94, 95% de eficiencia. En tres horas, llegamos con todas nuestras plantas y dejamos las ligadas. Y entregamos las prontas para nuestros clientes. Todo el investimiento hecho por nuestra empresa, nuestro cliente solamente nos contrata para hacer la operación. Estamos. Mauro, voy a hablar de español, porque quiero pasar una pregunta para Gabriel. Por favor. Está en la Suiza. Sobre o tema da agua. Y Gabriel, que está refugiado ahí en un parque de Suiza, me dice, porque estaba trabajando allá. Te quiero preguntar, Gabriel, vos que sos un planificador de ciudades, y estás escuchando y estás entendiendo lo que dice Mauro, de acuerdo a lo que has aprendido en los últimos años dentro de tu profesión, ¿qué esperas de esta cumbre COVID-26 que se está llevando a cabo en Glasgow, Escocia, con relación a ciudades sustentables y dentro de ciudades sustentables el tema agua? Paraguay, Gabriel, para que sepas, y le cuento a Dieter también, tiene 14% de sus efluentes cloacales. Cuando Dieter dice esgoto, está diciendo cloaca. Y Paraguay, apenas el 14% de las cloacas se trata. El resto va con emisarios de manera directa al río Paraguay o al río Paraná, y a los millares de arroyos y ríos que están dentro del sistema hidrográfico paraguayo. Es una tierra maravillosa, pero la estamos destruyendo. ¿Qué esperas de Glasgow con relación a ciudades sostenibles y dentro de ciudades sostenibles al agua? ¿Y cuál sería la mejor forma de planificar ciudades para evitar este deterioro tan acelerado, mi querido Gabriel? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, decirte que esta COP es crucial, sobre todo teniendo en cuenta que la del año pasado se suspendió por COVID, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa de qué es lo que se puede hacer. Hoy, como vos decías recién, Juterres mencionó que tenemos una adicción a los combustibles fósiles. Él lo puso en esos términos. Creo que es una buena comparación, porque cualquier adicto a cualquier cosa, al cigarrillo, a la bebida, a la droga, sabe que le hace mal, pero no la puede dejar. Y no se imagina la vida sin ella, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos atravesando, yo creo, en esta COP, y me parece que las palabras estuvieron muy bien puestas. Tenemos que encontrar la manera de frenar esta adicción. Y en las ciudades es donde se genera gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 70% de las emisiones del mundo se generan en las ciudades. Entonces, las ciudades son el escenario donde se da la mayor batalla, probablemente, respecto de estos temas. Y hay tres cuestiones que concentran estas emisiones. O sea, si uno quisiera trabajar el tema, dicen, ¿qué me va a cambiar la vida? Poder tener una ciudad carbono neutral, como se lo propone el Acuerdo de París, que llama a los gobiernos a tener metas claras y acciones concretas. Bueno, en las ciudades habrían tres cambios fundamentales, y enseguida llego al agua. El primer cambio fundamental es el tema de cómo refrigeramos y calefaccionamos los edificios. En los países fríos, ¿cómo lo calefaccionan? En los países cálidos, ¿cómo se refrigeran? Y es difícil imaginarnos ambientes no acondicionados, ¿verdad? Bueno, ese es un tema que está en crisis, y se lleva un tercio del problema. El otro gran tema, obviamente, es cómo nos movemos en las ciudades, y ahí están los combustibles fósiles. Si nos movemos utilizando gasolina, nafta, como quiera que lo llamen, es un problema muy serio. Y eso va a cambiar. Por eso las ciudades están apostando a la peatonalización, al caminar, a la bicicleta, a nuevos modos de movilidad. O la famosa propuesta de Carlos Mureno de la ciudad de los 15 minutos, que busca resolver todo en 15 minutos para que podamos resolver nuestra vida sin tener que movernos de una punta a la otra de la ciudad. Ni que hablar de las conferencias internacionales y todo esto que el COVID ha frenado, pero que nos ha hecho ver que, bueno, que tal vez no eran tan necesarias, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que se basan en consumo de combustibles fósiles para el desplazamiento van a entrar en crisis. Y el tercer tema es el tema del manejo de residuos. El manejo de residuos es un tema que genera también muchas emisiones dentro de lo que es el metabolismo urbano de una ciudad. Ahora, ¿cómo juega el agua en este sentido? Bueno, desde ya manejo de residuos de excluentes cloacales es un tema central. Hay que tratar los residuos y los números que manejan nuestras ciudades a veces son calamitosos, ¿no? No solo en Asunción, como contaba recién, el Gran Buenos Aires tiene también un déficit del orden del 40% de las familias en redes todavía, una ciudad enorme, de 15 millones de habitantes, un sistema metropolitano. Y lo curioso de eso es que es una tecnología inventada en el siglo XIX, ¿no? Estamos ahora comunicándonos vía satélite entre tres países, pero no hemos resuelto la tecnología que se inventó, que inventaron nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Entonces acá hay un tema central que hay que encarar, que es el tema del manejo de fluentes cloacales desde ya. Después está el tema también del manejo del consumo del agua. Yendo a otra parte del ciclo del agua, el consumo del agua es central. Los países que consumen poco consumen en el orden de los 200 litros por día. En Buenos Aires se consumen 600 por día. Porque mucho de eso se pierde. Y todo eso es un enorme consumo de energía. Entonces volvemos otra vez a los combustibles fósiles, a las energías, o sea, está todo relacionado. Y el último tema importante también es que el cambio climático, a mí me lo dijo, ya que mencionaste al MIT, me lo dijo una vez el profesor Lorenz Saska del MIT, me dijo, mirá Gabriel, cambio climático, son muchas cosas, me dice, pero básicamente es mucha agua en poco tiempo o poca agua en mucho tiempo. Y cualquiera de esas dos situaciones pone a las ciudades de pie, de rodilla, perdón. Las pone de rodilla. No hay forma de que una ciudad viva sin acceso al agua. Y tampoco hay forma de que una ciudad maneje mucha agua en poco tiempo, ¿no? Entonces, el manejo inteligente del ciclo del agua es fundamental. Y bueno, estoy muy contento de compartir este panel con un experto del hermano país de Brasil que están trabajando estas cuestiones. Tenemos que levantar a Latinoamérica del lugar en donde está y tiene que poder ser no solamente un reservorio de naturaleza, sino también un lugar de acción climática intempestiva. Gabriel, le quiero preguntar a Mauro con relación a lo que acabas de decir sobre el ciclo del agua, la famosa economía circular y todas estas cosas que hoy están de moda. Si eso, voy a hablar en portugués, Mauro, si esa agua que vos se trata cuando está saliendo de sus plantas. No sé si ya es potable para poder beber o puede ser utilizado en qué tipo de aplicaciones. ¿Vos puede usar para agricultura, puede usar para lavar edificios, limpieza, higiene pessoal o higiene de edificios? ¿Cuál sería la reutilización de esa agua si no es ainda potable y si da para potabilizar? Ok, ok. Cuando nos hacemos el tratamiento de agua como se dice en cloacal, nos dejamos en condiciones de agua de reuso. Reuso para hacer regas de plantas, reuso para hacer lavajes de pátios. Cuando nos trabajamos con este tratamiento, nos dejamos en condiciones de hacer un descarte sin ningún tipo de reinfestación en un río, por ejemplo. Este mismo equipamiento podemos usá-lo para hacer potabilidad, pero son dos linhas diferentes. Cuando trabajamos con efluentes, trabajamos con esgoto. Pegamos el líquido cloacal, no caso, y hacemos un tratamiento para dejar el prácticamente puro para hacer reuso. Reuso para regas y para lavajes de pátios. Cuando nos hacemos, si nos pegamos una agua con un poco de salinidad, pero utilizamos equipamientos exclusivos para esto, para potabilizar, nos dejamos las en condiciones de potabilidad. Sabemos que no chaco, el lençol freático possuye una cierta salinidad. Nuestros equipamientos deixan en condiciones de trabajar, de ser rehusada esta agua para potabilidad, para consumo humano. Si trabajamos en dos linhas, como aquí en el nordeste brasileño, hay una falta muy grande de agua. Entonces, ¿qué acontece? Existen postos artesanos donde camiones pipas van a estos locales, coletan agua en los tanques y transportan 100, 200, 300 kilómetros hasta algunas comunidades donde no son abastecidas por agua. Esta agua es despejada en una cisterna y la ciencia y la población acaba consumiendo de este mismo jeito porque salinidad es muy baja entonces no hay problema podemos colocar nuestros equipamientos en cima de estos mismos camiones cuando la es coleta de esta agua y pasada para nuestros equipamientos en transporte nuestros equipamientos van trabajando y tratando ya esta agua y cuando llegan en los locales para utilización ya están 100% prontas para consumo humano. Perfecto. Una breve respuesta si o no o en que el poder público en Brasil exige el tratamiento de agua y está funcionando sean prefecturas secretaria de medio ambiente de prefecturas o la propia IBAMA antes de preguntar a Gabriel lo que puede hacer el poder público sea unión sea estadual o sea municipal local prefectura gobernos subnacionales si esa es puxado en Brasil no hacer tratamiento de agua o es pizza como es en Brasil de Malu si obligatoriamente se faz o tratamiento de agua en captações de rios que recebem esgotos locais mas a gente sabe que a média brasileira tratamento de esgoto sanitário ele fica devendo 85% do esgoto sanitário nesses locais nós podemos colocar estações de tratamento onde você coloca situações onde a agua se potable e você tratando o esgoto evidentemente você não tem mais problemas de saúde o que eu preguntei era o poder público o poder público é muito fraco então porque se 80% fraco muito fraco nosso governo federal hoje está trabalhando para colocar linhas de crédito para que empresas se habilita para fazer o tratamento porque o poder público é praticamente inexistente está bom Gabriel lo que queria saber desde tu perspectiva de fabricante de ciudades así le digo yo a mis amigos tengo amigos de fabrica ciudades y siempre dice que hay que fabricar como nuestros abuelos con un poder público da los grandes delineamientos como es en la argentina Gabriel y como vos esperas que va a haber un poder coercitivo nos estamos muriendo todos me gustó tu lo que te decía tu profesor cambio climático es poca agua en mucho tiempo o es mucha agua en muy poco tiempo y eso supone que el poder público tiene que entrar allí para equilibrar ese desequilibrio vos esperas que después de esta reunión de COP 26 lo acabo de ver a Biden que dice que va a invertir millones y billones y trillones de dólares en un proyecto infrastructural fantástico pero además de inversión tiene que poder hacer coerción porque las industrias viva la pepa contaminan y nosotros los ciudadanos somos también pésimos ciudadanos con respecto a los efluentes me refiero y a los residuos que esperas como se van a fabricar las ciudades va a haber más normas y la gente se va a ver obligada a cambiar sus hábitos es una pregunta bien importante y bien difícil de contestar porque tendría que tener la bola de cristal para poder responder con certeza pero te puedo decir algunas hipótesis el mundo necesita un cambio radical o sea se está tratando con el acuerdo de París de no superar el grado y medio de temperatura de aumento o sea es decir vamos a perder por 1 a cero como entrar a la cancha diciendo salgamos a no perder por más de un gol imagínense si su equipo hiciera eso y la realidad es que la tendencia actual es que vamos a perder por 3 a cero porque se estima que la temperatura va a llegar a 2 7 grados esto que parece poco porque un grado no nos cambia mucho estamos hablando en promedio transformaciones de medio grado pueden acabar con todo el coral marino del mundo son cifras que preocupan mucho pueden generar desertificación enormes de zonas esto se mide en grados pero es una manera de saber que tan lejos está la catástrofe y la verdad que la catástrofe no está lejos y por muchos años se viene hablando de esto pero hemos sido pésimos ciudadanos en términos generales no hemos escuchado el mensaje hemos sido pésimos empresarios porque las empresas poco han hecho y hemos sido pésimos políticos porque los políticos tampoco lo han tomado o sea todos lo hemos tomado como un tema de segundo orden la cuestión es que yo creo que el COVID en esto puede habernos dado un aprendizaje que hay veces que se acaba el recreo y se acabó la joda y creo que el COVID nos enseñó que cuando los sistemas de salud no están lo suficientemente bien preparados tenemos que hacer la cuarentena nos tenemos que encerrar tenemos que dejar de trabajar yo creo que aprendimos que hay veces que si no se toman las medidas a tiempo después se paga muy caro muy caro y eso es lo que nos va a pasar con el clima entonces la respuesta es si se van a seguir construyendo ciudades se estima que la población urbana mundial se va a casi duplicar en los próximos 30 años y que el área urbana mundial se va a triplicar porque desgraciadamente hasta ahora el parámetro es de un crecimiento de la expansión más rápido que el de la población yo espero que estas tendencias empiecen gran inversión a nivel global en infraestructura hay todo un movimiento que auspicia la cooperación alemana sobre lo que se llama infraestructura sostenible que busca junto al BID por ejemplo empujar procesos de infraestructura que sean pensados desde el comienzo desde el diseño hasta el fin de sus tiempos con conceptos de sustentabilidad y esto es importante porque se va a triplicar la infraestructura en el mundo en los próximos 30 años de acuerdo a las previsiones del Green Economy Group entonces todo esto tenemos que tener presente y saber que se viene un mundo que no conocemos mucho pero no alcanza solo con el sector público necesitamos ciudadanos empoderados necesitamos empresarios comprometidos con la causa o sea van a venir seguramente fondos como los que anuncia Biden y también va a haber una alineación grande de los organismos internacionales de crédito pero esto hay que acelerarlo muchísimo por eso es que me vine ahora a Ginebra a entender cómo es la transición ecológica en un país que está a la vanguardia de eso y que seguramente pueda ayudar a que otros países implementen estas cuestiones con rapidez correcto correcto Mauro ya para hacer nuestra despedida estoy ven a Curitiba desde Foss que es más barato ¿Puedo ir a Genève? gustaría, ahí está mi amigo Gabriel tengo un TGV que sale de París y rápido hace a ahí es mucho más caro ¿cómo es? te invito a casa estás invitado a casa Víctor, si venís no hay problema yo tengo mi hermano que está en París y ya hice ese vuelo porque no es un tren, a toda bala sea bueno, solo a Mauro le quiero decir que, bueno aquí en Paraguay empecé a conversar con gente que está muy interesada acaban de ser eleitos los prefeitos, hay nuevos prefeitos en las ciudades algunos de ellos están conscientes de que el costo del investimiento es mucho más caro entonces estamos para comenzar, voy a te invitar de aquí a poco que usted pueda ir para mostrar sus equipamientos pero antes voy a comer un feijón con usted ahí en Curitiba te mando un abrazo Mauro muy obrigado aguardo aguardo vos en Curitiba nos hablamos abrazo también para Gabriel gracias Gabriel cuando vuelves a Buenos Aires yo pensé que estaba en Buenos Aires pero después he visto que cambió tu teléfono celular estás volviendo y ¿qué estás haciendo en Ginebra? contame un poco cortito un poquito un poquito de tiempo en Ginebra estoy en este momento trabajando en conocer un poco el ecosistema local de urbanistas las ideas que están teniendo en este lugar y he participado recientemente en un en un gran evento sobre Smart City que hubo donde pude hacer una presentación pública mi primera presentación pública acá en Ginebra pero bueno por ahora es un trabajo como de investigación podríamos llamarlo ¿estás volviendo cuándo a Buenos Aires? ¿dentro de cuánto tiempo? ¿meses? ¿años? ¿días? no seguramente el año que viene voy a estar volviendo pero la idea es hacer una experiencia de dos o tres o cinco años acá en Ginebra para poder aprender estos temas me parece que es importante estar cerca de donde se piensan y se hacen estas cosas para poder luego contribuir en otras partes bueno cuando venga hacia Navidad Año Nuevo te voy a pasar un poco el diagnóstico de las ciudades en Paraguay Asunción y Gran Asunción quiero que pregunte un poco a los a los no sé cómo se dice ginebrinos especialistas ¿cómo se hace cuando hay un gran agujero negro donde el caos es inmenso es gratuito y el orden cuesta plata y no tenemos plata ya no hay presupuesto aquí en Paraguay este a ver vos conocés Asunción y Gran Asunción ¿qué se hace cuando se declaró en Paraguay se dice se declaró ojo en portugués se dice viró pizza ¿verdad? cuando ya no hay el caos ya está hay un colapso y eso es lo que está pasando en Asunción vos conocés en Gran Asunción hay un colapso un colapso infraestructural un déficit enorme y bueno algo hay que hacer creo que hay que hacer lo que está haciendo Biden una fuerte inversión infraestructural en agua y saneamiento etcétera bueno muchas gracias y buenas tardes para todos nos despedimos hasta luego Mauro chau Gabriel chau Víctor chau Mauro hasta luego hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!